Sí, claro que sí. Es importante entender a Venezuela no solo por la realidad que nos afecta como venezolanos, sino dentro del concepto de la cabeza de playa que es dentro de esta guerra multidimensional contra Occidente. Lo cierto es que Venezuela sigue viviendo su drama, su proceso revolucionario, sigue viviendo bajo el chavismo, sigue viviendo bajo la complicidad de la estructura opositora, sigue viviendo como un país que cada vez está más aferrado a la mentira. Eso es uno de los asuntos más interesantes de esto, porque hay una gran mentira que es fundamental terminarla de desmantelar. No hay Venezuela mientras el proceso revolucionario esté ahí. Simplemente no lo que hay es este feudo marxista donde hay todo este tipo de negociaciones mafiosas y este tipo de negociaciones mafiosas dan ciertos elementos de aparente normalidad cuando la estructura del proceso revolucionario no se detiene. Iztán no se detiene y es importante allí afincar a lo que es estrictamente político-ideológico que va haciendo el chavismo y simplemente no descansa en ese andar. Dentro del partido, el partido único socialista, se generan constantes discusiones, esa dialéctica eterna que tiene los partidos de izquierda, simplemente para bajar instrucciones de maneras claras, muy bien diseñadas, para que el partido las aplique a través de distintas herramientas. Entonces, ahora viene la inauguración de una serie de sopo 200.000 vicepresidencias dentro del partido. Como hablábamos al principio, a finales del año pasado, hablábamos sobre la deuda que tiene el proceso revolucionario nacional venezolano con la agenda del proceso revolucionario global de destrucción del individuo o la familia. Y hablábamos que se iban a poner mucho al día en esos términos, tanto a través de la Asamblea Nacional y, por supuesto, a través del partido que es quien ejerce la realidad del gobierno. Porque los lineamientos que nacen del partido son los que se vuelcan tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Bueno, decir que nacen del partido también es un error, ¿no? Pero por lo menos que se exponen en el partido. El partido inaugura una nueva serie de vicepresidencias en donde están las vicepresidencias de afrodescendientes, la afrodescendencia de sexo diverso, la vicepresidencia de ecosocialismo, la vicepresidencia de todo el festival de pendejadas que promete la Agenda 2030, que promete todo este proceso de ideología de género, que promete todo el proceso que va en contra del individuo, familia, sociedad, nación. Entonces, el partido lo comienza a exhibir dentro de su organigrama de trabajo para poder activarlo de manera más práctica a través de las distintas herramientas que ellos han ido colocando como aspectos de movilización dentro de la sociedad a través de unas cosas espantosas que llaman las RAF y otras cosas que llaman las VCE y todo eso va aplicado después dentro de la manera directa de llegarle a la población a través del sistema patria o a través del sistema de complemento alimentario, esta cosa del CLAP. Entonces, cada vez que el país cree que existe algún tipo de forma normal de vivir dentro del esquema chavista, obvia que el proceso revolucionario sigue avanzando, sigue esclavizando, sigue adoctrinando, sigue penetrando los hogares y acabando con todo esquema natural del desarrollo tanto del individuo y, por supuesto, de la familia. Todo eso sigue en su camino y avanzando cada vez quizás a más velocidad porque ahora cuenta con la legitimidad de ejercicio que le ha brindado el guiado a través de cada uno de estos procesos electorales y ahora cada vez más cuenta con la legitimidad de esta aceptación de la particular forma de gobernar, algo que ya el guiado había brindado, este tipo de posibilidades, pero que ahora el gobierno se siente absolutamente cómodo frente a los hechos de la guerra, la cantidad de beneficios por la necesidad de energía. Venezuela es, entre las cosas mágicas que es Venezuela, es esa alternativa, es poder colocar algo de petróleo en el mercado en un tiempo perentorio y que el mismo pueda intentar de alguna manera apalancar, apalancar, apalancar no, aminorar la situación que se va a ir viviendo con el desarrollo del costo de la energía que simplemente va a seguir subiendo. Por eso es que es tan importante Venezuela en el mercado energético. ¿Qué trae eso? En el marco de la aceptación de la manera de gobernar de la tiranía viene el proceso ahora de levantamiento de las sanciones. Esta semana ya de manera formal los Estados Unidos, la administración Biden, permite que Chevron, que lleva muchísimo tiempo ya entablando conversaciones con el gobierno de manera no oficial, comience y tenga libertad de generar operaciones para la extracción y comercialización del petróleo en el país sin ningún tipo de sanción directa para la empresa. Por supuesto, esto se va a ver obligado, porque es una lógica de mercado, a que vaya levantándolo hacia el resto de las empresas porque las otras empresas van a hacer sus demandas propias de querer participar en el negocio. Y antes de que las otras empresas lo hagan, vamos a ver cómo empresas del mercado europeo, frente a esa necesidad tan impresionante de petróleo, van a saltar aún más rápido que las decisiones que pueda tomar la administración Biden en ese sentido. Entonces vamos a ver respuestas inmediatas de BP, vamos a ver respuestas inmediatas de Total, la francesa vamos a ver qué cartas juegan, me imagino que grandes. ¿Y qué trae como consecuencia de eso? Estabilidad a la tiranía. Gracias a los años de paz, de lubricar toda esta maquinaria que ha logrado que el chavismo avance. Todo eso lo logró la estructura del guiado gracias al esfuerzo del venezolano en haber votado el 2015, firmado papelito y salir a aplaudir a semejante caricatura una y otra vez. Hoy el chavismo se da el lujo de decir ya hasta con desparpajo, ¿no? Yo sí creo que si van a ir a México, yo creo que si van a continuar lo de las conversaciones, pero ellos mismos dicen, ¿para qué? ¿Para qué continuarlas? ¿Para qué continuarlas si todo está bien? No hay nadie que diga que hay algo mal en Venezuela. Todo Venezuela se arregló. Venezuela está a punto de vivir un gran apagón que la deje de nuevo sin luz, pero no, Venezuela se apagó. Venezuela sigue viviendo colas interminables para el consumo de gasolina por los desastres que hay con respecto a que si esta estación de servicio ya deja de vender su subsidia y vuelve a vender y comienza a vender a precio internacional. En el interior del país los apagones son cada vez más constantes. En Caracas los estamos viviendo ahora con regularidad unos grandes bajones del servicio eléctrico, lo cual, por supuesto, van a dañar electrodomésticos y cualquier cantidad de cosas que tengan que ver con el sistema, generando más golpe a la población. Es decir, todo el proceso de destrucción de Venezuela sigue avanzando a una velocidad impresionante y ahora va a venir esta oportunidad de recibir no solo la legitimidad internacional y esta libertad para la negociación internacional y la posibilidad, por supuesto, de volver a aprender nuevas lavadoras en el ámbito internacional, sino que te van a soportar todo lo que haga. El chavismo va, tiene ahora luz verde para poder hacer cualquier cantidad de cosas porque está absolutamente consciente de que el mundo necesita petróleo y Venezuela nada en petróleo. Cuando hablabas de el retomar el diálogo, creo que Suecia es la más interesada en retomar el diálogo. ¿Por qué? Ahorita no hay país que no quiera que se retome diálogo, que se busque cualquier cosa para poder intentar hacer que Venezuela coloque lo más rápido posible petróleo en el mercado. Así de simple. Sí, es simplemente eso. La realidad es que el mundo, la sangre del mundo, sigue siendo combustible fósil. Venezuela es la mayor reserva certificada de petróleo. Venezuela es uno de los países donde la extracción del petróleo es menos complicada. Es decir, quien mantenga el control de Venezuela en estos tiempos de lo que se va a vivir en el mundo es el que va a obtener reales beneficios. Si fuese un gobierno dedicado al desarrollo de la nación, el país se pierde de vista por lo que viene. Porque lo que viene es una situación global realmente incómoda, realmente difícil, y una relación global en donde los países productores de energía, de hidrocarburos, van a verse increíblemente beneficiados. Entonces, esta serie de situaciones más allá de la guerra, puntualmente de la guerra Ucrania-Rusia, va a traer una escalada aún mayor en los precios. Esta semana vivimos el ataque a una planta y refinería de Aranco, de la principal, de la compañía, la única compañía saudí, de petróleo, la más grande del mundo, que sufrió un ataque, aparentemente un misil, disparado desde Yemen por los UTIES. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que el petróleo sigue subiendo. ¿Qué trae eso como consecuencia? Quizá una apertura de una nueva guerra de manera más formal. Si bien esa guerra tiene mucho tiempo luchándose, esta vez tendríamos una guerra muchísimo más frontal. No dudo que Arabia Saudita empiece a desplegar fuerzas aún superiores con respecto a Yemen. Si Yemen es hoy un estado fallido, cuando el príncipe saudí decide desatar la furia, vamos a ver qué queda de Yemen. Es una situación realmente muy preocupante. Es importante entender que estos rebeldes no tendrían la capacidad para estar atacando con drones y con misiles Arabia Saudita sin el apoyo de Irán. Entonces, esto es como una guerra por bandas todavía. Lo triste es que Washington ahora se olvidó de la restauración del orden democrático, de elecciones libres. El petróleo es el tema central del acercamiento de ambos países. Tú sabes que ese es otro punto bien interesante. Si bien el petróleo hoy es el tema, por supuesto, y es la base para el acercamiento, decir que Washington se olvidó de Venezuela por el asunto del petróleo, no. Eso iba a hacerlo la administración Biden. Pasase cualquier cosa que pasase. Por eso es que es absolutamente imperdonable, políticamente hablando, ninguno de los venezolanos que en algún momento llamaron a votar o votaron los que tienen posibilidades de hacerlo por la estructura demócrata que llevó a Biden al poder. Simplemente, como lo dije desde el proceso, desde antes del proceso electoral, haber votado por Biden es sinónimo de alguien que no quiere a Venezuela. Y lo repito de manera muy clara. Todo el que llamó a votar por la administración Biden simplemente no quiere a Venezuela. Siendo venezolano no merece perdón político alguno. Bien, hablando de eso, el guiado, este viernes, dijo que la constitución no es circunstancial. Él se refiere al librito ridículo. Él se refiere al librito ridículo que hayan hecho lo que le ha dado la gana con el artículo ese que le dio la posibilidad de ser reina por un día, digo, presidente por 30 días. Entonces, él dice, entiendo que pueda dar mi darme. Insiste. El llamado es a ejercer nuestra condición. Somos mayoría. O sea, que hay que ir a votar. Ese es el idioma siempre. Ese es el idioma siempre. Y el que esperase en algún momento otra cosa por parte de la estructura política del país es alguien que no ha entendido cómo nos han tenido aquí. Por eso es que siempre es muy importante comprender que para estas más de dos décadas llevamos a casi 25 años de proceso de la tiranía chavista. Quien crea que eso se hizo solo por la acción de gobierno y no por el constante apoyo de eso que llaman oposición simplemente no entiende y entenderá absolutamente nunca nada de política y menos de país. Estaba leyendo los comentarios en Twitter de esto que dijo este señor que las elecciones deben ser lo antes posible para que se lleguen a cabo ya. No eran muy agradables las cosas que le decían. O sea, la gente está empezando a despertar. Quizá no todo lo rápido que se lleva, pero mucha gente ya está entendiendo qué pasa. Desde el principio nosotros explicamos que el guiado nunca iba a tener la presidencia efectiva. Desde el principio señalamos la gravedad del hecho de que se juramentara. Desde el principio explicamos que el problema después para sacarlo iba a ser que le habían otorgado no solo el reconocimiento internacional sino activos de Venezuela. Por eso es que el guiado sigue siendo algo, algún tipo de figura absurda y ridícula que está allí. ¿Por qué? Porque lamentablemente se le entregaron activos de Venezuela. No se siguió lo que habíamos también explicado desde el principio que se armara una junta directiva ad hoc señalando que las eventuales ganancias fuesen de nuevo hacia esas empresas y manteniendo todo esto telado a través de empresas de estas de auditorías internacionales y que no debían tener en ningún momento ningún tipo de contacto en la estructura de esta payasada de gobierno interino con dichos bienes. Propuesta que después cuando el gobierno interino se va desintegrando el que fue el cancillar del gobierno interino Julio Borges la tomó como suya y aplabado. No, esto es lo que se debía haber hecho después de que se llenaron los bolsillos desmontando todos los activos venezolanos. Primero lo primero. Entonces, estas ratas por supuesto iban a venir a robar y esto es importante dejarlo claro. Si se robaron el país validando cada uno de los fraudos electorales no se iban a robar todo lo demás. Se hizo aquello primero para poder tener carta blanca para hacer todo todo el resto de las cosas que están haciendo que han hecho y harán. ¿Por qué? Porque lamentablemente la irresponsabilidad fue muy alta. Hoy que hay una sociedad que está despertando y que señala por fin y entiende cada una de esas cosas todavía tiene el concepto de creer mucho que el problema es el guiado o el problema es el pueblo o el problema es que la perigua. No. Repetimos. Todo el que lo llamó usted a votar después del año 2004 lo hizo de manera absolutamente consciente para el fortalecimiento de la tiranía. Si no, es un pendejo. Entonces, ¿para qué le sirve? Eso es algo muy importante que el país vaya asimilándolo. Y eso tiene que ver con el pensamiento político de toda una nación. No solo el actor político. Es toda la estructura académica que hizo lo propio. Es toda la estructura comunicacional que hizo lo propio. Es toda la estructura religiosa que hizo lo propio. Es toda la estructura económica que hizo eso. Por eso, hay que entender que ese pensamiento político está errado, deformado, y ha hecho muchísimo daño. Y comprender la necesidad de una gran ruptura general con esto para poder decir que vamos a recuperar el país. Ahora, volcamos esa foto. El país en recuperación, un país lejos de la mentira política, lejos de elementos similares al guiado, un país que entiende el socialismo como problema, un país que entiende las oportunidades del desarrollo con orden y un país que está claro en la necesidad del orden para el desarrollo frente a esta oportunidad que tiene Venezuela hoy. porque, vuelvo al punto, por terrible que parezca, mientras el mundo se encuentre en estas posiciones tan increíblemente delicadas donde se esté hablando de guerra, de muerte por cualquier cantidad, donde se esté hablando de misiles hipersónicos, de bombas termobáricas, donde se empiecen a calentar de nuevo los Balcanes o suceda lo que está sucediendo en Medio Oriente, donde la amenaza de China con Taiwán es real, por más que mucha gente no lo quiera entender. Todo eso repercute en necesidad de energía, repercute, por lo tanto, en ingresos para Venezuela. Quien maneje el ingreso para Venezuela, si es por supuesto la parte del chavismo, significa más esclavitud. Si esos ingresos estuviesen manejados para el desarrollo de la nación, la llama de la libertad de nuevo es Venezuela. Es que los que están promoviendo elecciones no ven como un país se va destruyendo. Hay un informe, al menos 199 derrames de lluvos se registraron entre 2006 y 2020. Y va a ir en aumento. Pero eso, no sé si serán todos los que hay, porque obviamente las autoridades no reportan la mayoría de los derrames. Pero esto es terrible, no solo esto. La población indígena está siendo masacrada y no por internet precisamente. No. A nadie le importa no que se lleve solo el oro, que maten así a la gente. maten así a la gente, generen un nivel de contaminación que no tiene barangón alguno. Y tampoco estamos viendo lo que son las batallas armadas que se están viviendo en el país, en todo lo que es el alto apure. Los enfrentamientos entre las diversas facciones de la FARC, de la LLN, de las bandas guerrilleras financiadas por el Estado como el FBL y el propio Ejército Nacional son el pan de cada día. Enfrentamientos realmente muy delicados porque son también cercanos a la frontera colombiana y allí en cualquier momento entra también un choque con las Fuerzas Armadas Institucionales colombianas. Entonces, la realidad de lo que nosotros estamos viviendo gracias al chavismo no tiene nombre. Es un asunto realmente delicado e indescriptible en ese nivel de situaciones. Y cuando estamos hablando de los indígenas que mueren hoy directamente asesinados por la estructura que el chavismo ha ido abrigando para poderse sostener, no solo vamos a hablar de los que mueren hoy sino los que morirán mañana por la contaminación que se está haciendo en el esquema minero que se ha desatado, un esquema minero totalmente criminal, ¿no? Entonces, esta explotación del oro como se está haciendo y no a través de los mecanismos serios y modernos de la minería, lo único que va a generar es, por supuesto, destrucción hoy y destrucción mañana. Enfermedades graves para el mañana porque es la tierra la que están contaminando y la tierra y es una tierra no solo como toda la tierra de Venezuela que es hermosa sino en el caso particular de toda esa Amazonía venezolana donde se está cometiendo los más grandes crímenes tanto directos contra los indígenas como los crímenes ecológicos más fuertes es tierra con una una vibración muy especial es una tierra realmente llena de magia la que se está destruyendo cuando tú hablas de esas leyendas indígenas latinoamericanas y tengo una deuda pendiente contigo sobre un trabajo que hizo un amigo de la casa al respecto y ahí hay cosas realmente maravillosas que nacen de muchas de esas etnias de mucha historia que en Venezuela es una historia que ha sido siempre solapada despreciada hasta escondida pero también cargada de mucha belleza de mucha magia y de mucho significado histórico todo este problema es en el arco minero de Lorinoco sí y más y más porque el arco minero de Lorinoco tiene por lo menos una definición estratégica formal que mostrar pero lo que está sucediendo hacia más abajo hacia los parques nacionales es algo realmente cruel bueno, como esas fiestas que se hacen en los parques nacionales sin respetar cuidar el ambiente eso es espantoso el daño ecológico es brutal sí la fiesta quizá ayudó a poner las luces sobre una realidad que tiene que ser realmente tiene que el país conocerla el daño que se le está haciendo al pulmón del planeta lo que corresponde a Venezuela el daño que se le está haciendo a la magia de nuestros ríos lo cual atentará después contra nuestro sistema hidroeléctrico el daño que se está haciendo contra esa tierra contra esa tierra que Humboldt calificó como el centro del gobierno del mundo esa tierra increíble la están matando pero solo de ver no más que la canasta básica en este año aumentó un 61% ¿cómo se puede que te digan que necesitas 173 dólares más que hace un año no salen los 173 dólares debajo de una pieza? no salen ni saldrán por más que el gobierno diga subimos el salario mínimo de 2 dólares a 10 dólares por un ratículo ¿cuánto tiempo dura? eso ver cuánto tiempo dura y no tiene nada que ver con la realidad del costo de la cesta básica cuando hablamos de la cesta básica estamos hablando estrictamente de alimentos y servicios no estamos hablando de alquiler de educación quizá porcentualmente ¿no? de pagos de ese sentido no creo que no cae en ese cálculo pensar hoy una persona que tenga que pagar un alquiler regular es un asunto invivible estamos viendo familias que se han reunido en apartamentos en casas para poder vivir y más o menos manejar los gastos de este tipo de situaciones familias que se han hecho de manera fáctica frente a la realidad este divorcios que permanecen todos en su casa porque no hay para dónde ir este mira la realidad que está oculta del día a día de lo que está viviendo el venezolano la realidad que no es pública y que es una realidad que se opaca con la fiesta del derroche que la revolución estimula y que los influencers y todo este tipo de cosas quieren marcar como un desarrollo positivo de la economía venezolana simplemente es algo que vamos a pagar muy muy fuerte ¿por qué? porque vamos a poner estos números de referencia para que la gente pueda entender esto hoy tenemos un supuesto crecimiento en la economía por una economía de puertos que lo único que trae es un gran crecimiento en el sector comercio el parque industrial venezolano que es bastante modesto en general para lo que debería de ser el parque industrial venezolano tiene hoy en día una capacidad ociosa superior al 80% mantener una pequeña idea de qué es lo que está produciendo este país el país no está produciendo un demonio lo único que tenemos es una increíble economía de puertos que hace que tengamos cualquier producto de importación directa y directa hasta el consumidor o las mismas marcas nacionales simplemente importando y reetiquetando para disfrazar de alguna manera la desgracia y colocarse como si ellos estuviesen haciendo algo para el desarrollo del esquema económico de la nación que no es simplemente fortalecer la gran fachada de la mentira de una economía de puertos para que se generen unos ciertos números macroeconómicos interesantes y que el proceso de hiperinflación se detenga tengo un problema